El archipiélago de Fernando de Nerounes es un archipiélago volcánico brasileño, perteneciente al estado de Pernambuco. Se encuentra en el Océano Atlántico, a 710 kilómetros de Fortaleza, capital de Ceará, 360 kilómetros de Natal, capital de Río Grande del Norte, y a 545 kilómetros de Recife, capital de Pernambuco. El archipiélago tiene 26 kilómetros cuadrados en total y está formado por 21 islas de las cuales sólo está habitada la mayor de ellas, y la cual lleva el mismo nombre que el archipiélago. El resto han sido declaradas parque nacional marino por el gobierno del país, y por lo tanto está prohibida la presencia humana en ellas, salvo para fines de investigación científica. En 2001, el archipiélago fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Junto con Atoll das Rocas y Abrolhos, es considerado uno de los mejores puntos de buceo de Brasil, por lo que muchos ecoturistas viajan al archipiélago exclusivamente para bucear. Hasta hace 15 años la infraestructura para el turismo era muy básica, consistente en posadas familiares y pocos restaurantes, pero en los últimos años han mejorado mucho sus servicios y han surgido nuevas posadas para turistas más exigentes. Sin embargo, los turistas que van a Inoroña, y como es comúnmente llamado, no buscan centros nocturnos ni grandes hoteles, sino que están dispuestos a tener un poco de incomodidades con tal de disfrutar de la naturaleza única del archipiélago, comparable a bucear en el mar Caribe o las Islas Maldivas. Suscríbete, activa la campana para estar al tanto de los nuevos vídeos y dale like si te gusta el contenido. Por su localización, este archipiélago fue quizás uno de los primeros lugares del Nuevo Mundo en ser descubiertos por navegantes europeos en el hemisferio sur. En el mapa más antiguo de Brasil, Planisferio de Cantino, de 1502, el archipiélago ya aparece, con el nombre de Saujo o da Cueresme, San Juan de la Cuaresma. El primer hombre cuyo desembarco en las islas haya sido documentado, fue Américo Vespucio, en 1503. Al año siguiente, el archipiélago fue donado al hidalgo Fernando de Noroña, quien financió la expedición de Vespucio. Fernando de Noroña fue tomada por franceses, 1556, 1558, 1612 y 1736, e ingleses, 1577, hasta que pasó a manos de las provincias unidas de los países bajos en, 1628 a 1630. 1635 a 1654, arrendado por 19 años por Michel de Papp, de ahí el nombre en neerlandés del archipiélago, Pavonia. En 1654, los neerlandeses perdieron Recife a manos de Portugal, y Fernando de Noroña pasó a ser dominio lusitano. Tras la firma del Tratado de Utrecht en el siglo XVIII, la corona portuguesa comenzó a poblar al archipiélago de manera planeada, y así Fernando de Noroña comenzó una etapa de mayor desarrollo con el establecimiento de villas permanentes. Se destaca Vila dos Remedios, Villa de los Remedios, cuya fortaleza comenzó a ser construida en 1737, y que se completó 41 años más tarde. La Vila dos Remedios fue concebida desde el principio como una colonia correccional, a donde llegarían presos comunes llegados de Pernambuco. A ellos se les unieron todos los gitanos del país, que fueron expulsados de Brasil en 1739 y también quienes eran apresados por practicar capo uere, luchadores pertenecientes a las Maltas, grupos criminales. El presidio común de Fernando de Noroña funcionó durante 201 años. En 1832, Charles Darwin visitó el archipiélago, como escala en su famosa expedición a bordo del HMS Beagle. Posteriormente, la localización estratégica del archipiélago lo hizo ser escala para varias actividades. En 1898, Noroña sirvió como escala entre Brasil y África, para el tendido del cable telegráfico transoceánico. Entre 1927 y 1934, sirvió de apoyo a las travesías de los hidroplanos de Aeropostale, línea aérea francesa. En 1938, el presidio común fue transformado en presidio político, donde solamente los reos del Estado Novo comenzaron a ser enviados al archipiélago. Los presos políticos tenían un nivel académico superior al del reo común, y la vida en la isla inmediatamente les resultó difícil de sobrellevar. Entonces florecieron las actividades artísticas entre la comunidad, donde los presos invertían la mayor parte de su tiempo de descanso. Esta situación tuvo una corta duración, pues el archipiélago fue transformado en territorio federal con la entrada de Brasil a la Segunda Guerra Mundial, en 1942. Fernando de Noroña sirvió hasta el final de la guerra como la principal base militar de Brasil en el Océano Atlántico. La guerra transformó totalmente a la Isla Mayor, ya que las edificaciones fueron reformadas para albergar a los 3.000 militares estacionados allí, se construyó una segunda pista de aterrizaje, y fue instalado equipo bélico como baterías antiaéreas, cuyos restos permanecen conservados para el turismo en vila dos remedios. También se construyeron un hospital, una planta de energía eléctrica, un nuevo muelle y un cine al aire libre. 300 soldados estadounidenses reforzaron a los brasileños, y se construyeron casas prefabricadas para albergarlos. Además de servir como base de defensa y de abastecimiento, Noroña sirvió como punto de partida para las tropas brasileñas que invadieron Italia. Al terminar la guerra, el archipiélago siguió siendo considerado territorio federal. La población civil comenzó a aumentar paulatinamente, y el desarrollo de la infraestructura se reactivó. Se construyó la autopista federal BR-363, la segunda más corta del país 5 llamada Transnoronya, que atraviesa la Isla Mayor. En 1988, Noroña fue reintegrado al estado de Pernambuco, y ha iniciado su despliegue como centro turístico y de recreación. A contar del 1 de junio de 2009, el archipiélago ha sido utilizado como base de las operaciones de búsqueda de los restos del vuelo 447 de Air France, que se accidentó mientras efectuaba la ruta Río de Janeiro, París, provocando la desaparición de 228 personas. Para el 13 de junio de 2009, ya se han encontrado restos de lo que era el avión siniestrado, además de algunos objetos que pertenecían a los pasajeros y los cadáveres de unas 50 personas que ya fueron rescatados. El archipiélago de Fernando de Nerounet tuvo en 2015 un producto interior bruto de 98.593.000 y un PIB per cápita de 33.649 reales. El Índice de Desarrollo Humano del Distrito Estatal se calculó en 0,788. Hay dos sucursales bancarias en el archipiélago, una del Banco Santander y otra del Banco Bradesco, así como un banco postal, Banco do Brasil, en la oficina de correos de Vila dos Remedios. Las playas de Fernando de Nerounet se promocionan para el turismo y el buceo recreativo. Debido a la corriente ecuatorial del sur, que empuja el agua cálida de África a las islas, el buceo a profundidades de 30 a 40 metros no requiere un traje de neopreno. La visibilidad bajo el agua puede alcanzar los 50 metros. Cerca de la isla principal existe la posibilidad de realizar una inmersión avanzada y visitar la corbeta Ipiranga, que se encuentra a 62 metros de profundidad, después de haber sido hundida en ese punto intencionadamente, tras un accidente de navegación. Las islas cuentan con tres operadores de buceo, que ofrecen diferentes niveles de calidad de servicio. Además, el archipiélago cuenta con puntos interesantes para el buceo libre, como la piscina natural de Atalaya, el pecio de Porto de Santo Antonio, la losa de Boldró, entre otros. El archipiélago cuenta con una vida marina diversificada, y es habitual observar varias especies de peces de arrecife, tortugas y, eventualmente, tiburones y delfines. En 2023, fue escogida entre las 30 islas más atractivas en el mundo. Fernando de Nerounes es, sin duda, uno de los mejores lugares de Brasil para la práctica del surf, y sus olas tubulares y cristalinas atraen a los surfistas a playas como Cacímbado Padre, Boldró, Cachorro, entre otras. Además, en Fernando de Nerounes se realiza la práctica de otros deportes, entre ellos fútbol, voleibol, fútbol sala y fútbol playa. Tiene competencias en las cuatro categorías, denominadas Ecopa Nerounes, siendo la Copa Nerounes de fútbol, la Copa Nerounes de voleibol, la Copa Nerounes de futsal y la Copa Nerounes de fútbol playa, respectivamente. También está la Nerounes Fútbol Masters Cup, para jugadores mayores de 30 años. Todas las competiciones son organizadas por el Consejo de Deportes de Fernando de Nerounes, el sector deportivo del Gobierno del Distrito.